Y si muero joven que sean un impala Con la cuenta llena en la salud de mama Quedarme tranquilo que no falta nada Yo muero leyenda, le juré a mi hermana Yo quiero volar y de escala en escala Comprarme la pilla más cara de Sara Callarle la boca a lo que de mí hablaban Y queden de cara al verme la cara